Voy a empezar a tomar orina como mi padre. Es tres meses de pandemia igual. ¿Orina tu padre? Ah, sí. ¿Orinoterapia? Ah, sí. ¿En serio? He tomado. ¿Vos? ¡Qué estrés! No sé si es el momento, no sé si es el momento, pero... No te voy a preguntar que señora. No, porque vos sabés que... Tira la cadena. Vos sabés que Mulberger, una de las acusaciones que tiene, es de una mujer trans que fue llevada a un tratamiento de orinoterapia, le hicieron tomar pis, porque ella quería hormonas femeninas para hacer una transición, y en un momento descubrió que estaba tomando orina, porque le daban orina de mujer que había menstruado. No, tampoco. ¿En serio me estás diciendo? No, no, no. Esto que te dicen... De noche, de luna llena, falta que diga. No, no, no. Sí, sí, orina de mujer que se le había retirado la menstruación. Y mi pueblo es un gualí. No, lo digo, esto está en la causa. Sí. Esto está en la causa. Tequiémoslo iguales. Hay un actor mexicano. Esperá un poquito. No, hay mucho. En su momento. Y esto me hizo acordar a mi padre. Pero vos tomaste. Mi padre es orinoterapista hace más de 20 años. Empezó a tomar pis como una búsqueda de una sanación interna. Pero toma el de él. Él toma el de él. El primero de la mañana. El primero de la mañana. Ah, y más fuerte, chico. El primero de la mañana, que es como el programa de Haddad. Claro. El primero de la mañana. Se llamaba así, ¿te acordás? Sí, sí. El primero de la mañana. No sé si hay gente comiendo, chicos. Y a algunos políticos les caía igual. ¿Eh? Sí, como un tarro de piso. No. Calentito. Eso va primero. Claro. En la ducha, lo posible. No, en la ducha no. ¿Quién no pilla en la ducha, chico? Sí, nene, todos pillamos en la ducha. ¿Qué es lo que pilla en la ducha? Sí. No me lo tomo, pero... Papá, eso lo ingiere muy temprano. Ahora, no me contés más. No, Rodrigo es un asco. Pero la monía es un asco, chico. Pero bueno, para el Banco de la Plaza. Guardámelo y vos... Porque... Mañana o pasado... Me dice un desarrollo. Me dice un desarrollo porque además, hace unos años, un diputado, fue la primera vez que lo escuchamos acá, se armó un quilombo hace años. Bueno, hay un actor mexicano que contó, en una entrevista, que contó que él tomaba el primer pis de la mañana. El padre de él. No sé si era el padre de él, pero decía por la cara. No, porque lo señalaste. Es muy fuerte. Lo único que pido es que, por favor, los que lo hagan, háganlo en su casa si quieren. Y no lo cuenten. Pero se paran el vaso. Porque papá juntó todos los vasos y después... No, y bueno, después vas a tomar un jugo de naranja y... No, no, aquí fue lo que hizo. No, se paran el vaso. Bueno, lo único que digo.